Oye, papá, ¿y el tubero dónde anda? No sé, güera, de seguro que ha de estar otra vez texteando. Ay, esa tú, abraba. Pero no te apures, ahorita vamos a buscarlo, vente. Huele rico o pozole, sería birria o taquiza, o posiblemente mole. Ya empezando la tocada, la tuba está texteando, y también para acabarla, el tubero está pisteando. No le grime ni un tequila porque se me desafina, y otra vez está texteando. Y eso es cosa de rutina. ¡Es el ritmo! No se oye la tuba, no se oye la tuba, está texteando. ¡Está texteando! ¡Échale mi reala! Regañado y enojado, la tuba se pone brava. No te reajes, mi tuita, que la noche estará larga. Acabando la tocada, pide la última canción, del tubero del carro. Ni un pilón más. ¡Jijijijiji! Regañado y enojado, la tuba se pone brava. No te reajes, mi tuita, que la noche estará larga. Y acabando la tocada, pide la última canción, grita el tubero desde el carro. Ni una nota musical más.